el campo los infantes señores un campo hermoso con esas vistas a la montaña y los camiones allá trabajando con la carretera ay 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 amantes del campo miren esta vivienda mire abandonada acá en el campo los infantes la vivienda que en su época era muy hermosa de dos niveles amante del campo mire guayaba un juguito de guayaba una mermelada que usted haría con ella comente ahí debajo antes del campo miren cómo se da la yuca acá en el campo los infantes puerto plata república dominicana vamos arriba vamos arriba vamos arriba campo los infantes amante del campo miren eso que bendición dios bendiga saludo mi gente estoy viviendo la vida del campo que el señor me le bendiga a todos y a todas de una manera muy especial amante del campo hoy nos encontramos acá en el campo los infantes un campo nuevo un campo remoto un campo desolado un nuevo lugar que estamos visitando su hermano y amigo roniel para servirle viviendo la vida del campo así que señor espero que disfruten del camino del recorrido de la aventura que hemos hecho en este vídeo y recuerden suscribirse comentar y darle y que el señor le bendiga le dejo con este vídeo miren eso amante del campo miren cómo se da la yuca acá en el campo los infantes por ahí creo que hay guandules si guandules si miren mi gente miren cómo se da la yuca acá en el campo los infantes puerto plata república dominicana señores ya sica puerto plata vea eso es yuca mire mire todo esa siembra de yuca ve señores pero esto es algo vea grandioso porque mire yuca 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 vea para atrás es así no la conozco pero veo una como de plátano ya vea que está saliendo guau pero es yuca pues donde quiere señores mire yuca 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 mire cómo se da la yuca vea aquí señores aquí hay yuca en cantidad mire esa y de plátano mire otra y pequeña vea cómo va ahí no no pero esto es algo increíble mante del campo vea eso para allá y el yuca 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 y por aquí seguimos mante del campo yuca todo eso yuca vea la yuca será muy buena señores para acá en el campo los infantes amante del campo la yuca señores con uno con un quesito un huevito una longaniza que usted cree que usted cree un bacalaito a la mala un arenquito hay ya 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 amante del campo que usted cree de eso que usted opina comenté ahí debajo mire sabe esa no tiene poco que se sembró ahí creo que se le cojo esa que está ahí no no mi gente pero esto esto es una belleza esto una locura estoy viviendo la vida del campo señor y vea cómo sigue la yuca hacia allá abajo padre de la gloria acá en el campo los infantes puerto plata república dominicana ante del campo miren cómo se da la yuca acá en el campo los infantes puerto plata república dominicana miren eso amante del campo miren cómo se da la yuca acá en el campo los infantes puerto plata república dominicana vea miren esto amante del campo esta vivienda acá abandonada entrando a los infantes señores esa vivienda que tiene muchos años si uno entra por acá guau miren señores mire mire cómo está mire su condición la cual se encuentra acá tiene 12 niveles de agua y vea cómo está abandonada me imagino que en su época era una hermosa vivienda de verdad que se vea cómo sigue por ahí está totalmente en el abandono en el descuido pero yo sé que si aparece alguien que pueda reconstruir la o reparar las señores tiene un toque de verdad que sí coge una entonación vea increíble señores se van unos chelitos y remodelando la pero valdría la pena aquí veo que eso tiene que ser un agua o algo que haya almacenado perdón y miren amante del campo si usted se fijaba que entramos por aquí mire tiene su tabla y está se ve que está sensada pero a veces que no vive nadie ya aquí y usted se fija y eso sigue para acá vea señores esa vivienda debe de ser muy hermosa o sea era mire por ahí vea está totalmente en el abandono amante del campo ya como hay viviendas acá vea encontramos la primera vivienda abandonada acá empezando nuestra aventura ay 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 amante del campo miren esta vivienda mire abandonada acá en el campo los infantes la vivienda que en su época era muy hermosa de dos niveles por aquí están haciendo la carretera eso es algo muy importante porque una vez señores yo estuve entrando hacia acá para este campo pero nunca me di cuenta de que todo o sea no sabía que le llamaban los infantes los infantes pero miren a pesar de todos tienen la hermosa vista que tiene este campo me voy a ver que era acá y miren la vista que tiene este maravilloso campo y miren esa casita señores que están haciendo allá de una casita muy hermosa dios bendiga y miren de la vista esto es maravilloso campo de verdad que sí que es un campo con una vista increíble vean cómo están los camiones entrando para acá que están haciendo la calle déjame a ver al menos un poco más ponerme la orilla vean cómo andan ellos ahí miren ahí van echando material a la calle señores para la reconstrucción de la misma miren en la casita amante del campo cual le digo es verdad ya la casita está quedando como es como dios se la bendiga a su dueño amante del campo ay 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 amante del campo ay 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 amante del campo miren otra vivienda más abandonada otra vivienda más van dos viviendas señores parece que en este campo hay mucha vivienda abandonada en este campo vea como anda la naranja y arriba hay naranja ahí vea como están en la construcción de la calle pero una vista muy hermosa vea que tiene este campo vea dios bendiga una vista muy hermosa y miren esto para acá el campo los infantes señores un campo de verdad muy bonito están haciéndole la calle acá y es más fácil para nosotros amante del campo es más fácil para nosotros buen día tranquilo eh mi hermano buen día es más fácil para nosotros amante del campo porque este es tan activo buen día pues bien amante del campo es más fácil para nosotros buen día porque así amante del campo nosotros podemos llegar más rápido a los diferentes tipos de campos de acá que están en puerto plata república dominicana aquí hay una canchita buen día buen día para acá hay más vivienda hay otra en construcción acá y si miren esa ahí es de madera sé que le va a quedar muy bonita guau pero esto está hermoso miren otra casita para acabar el campo los infantes primera vez que venimos hacia acá señores gente y de verdad agradecido del señor por el apoyo de todos ustedes ya somos tres mil trescientos veintidós suscriptores de verdad Dios la gloria mil gracias por el apoyo incondicional que ustedes nos han dado de verdad señores gracias sigan compartiendo nuestro video sigan apoyándonos como ustedes siempre lo han hecho y siempre compártelo con su familia compártelo con el vecino con el primo con el tío con el abuelo y amante del campo un dato muy curioso miren si ustedes se fijan acá miren aquí tenemos agua miren aquí hay agua miren como sale muy poca esa corriente ahí esa agua se queda posada que de hecho amante del campo esa agua es la que baja al río de yásica que empieza por acá vaya esa agua empieza a bajar vaya por ahí sigue por acá y usted sabe donde cae esa agua allá por aquí y se sale a la tina amante del campo a la tina de yásica donde nosotros le hicimos el video no sé si ustedes se acuerdan que de hecho también amante del campo nosotros le hicimos un en vivo y ya ustedes saben señores también esa agua cae allá y al mismo río un río muy hermoso que ustedes lo vieron y sé que le encantó ese video y nada mi gente miren un campo que no que por lo que veo no se ve tan remoto vamos a seguir el trayecto hacia allá arriba y nada espero que les guste estoy viviendo la vida del campo estoy viviendo la vida del campo señores ay 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 y bueno amante del campo seguimos hacia acá ah pero espérense señores que aquí bueno no se ve tan remoto remoto miren acá bueno aquí se le ve que trabajan con las vacas y cerdo porque miren los galones ahí tienen eso ahí y aquí señores en estos campos de yásica son personas de verdad muy trabajadoras de hecho conozco a un señor que que trae esos animales para acá es algo seguro tenerlo aquí ah pero miren agua señores vean miren el agua acá vean miren agua ahí y miren donde cae ahí o sea que esa agua también pasa hacia allá hacia el río de yásica y miren por acá miren el hobo señores ahí como anda o mejor dicho la ciruela que es que se le dice así en el campo miren 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 como anda eso perdido acá y donde que está la mata miren de hecho veo cacao aquí sembrado wow miren hasta por el medio de de la cañada así decirlo hasta cacao cacao allá miren cacao aquí cacao aquí también ah pero ya está echando pero vamos a ver eso amante del campo ustedes van a ver ahora ustedes van a ver eso ahora miren el cacao como anda aquí mirenlo ahí el cacao oh padre de la gloria ya en realidad está llegando la temporada de de la cosecha de porque ustedes saben que ya ese cacao va a dar como en diciembre por ahí vea de hecho miren más cacao aquí vea antes del campo miren cómo se da el cacao acá en el campo los infantes puerto plata república dominicana señores vea ya está llegando su temporada ese día ya está seco pero ya miren por aquí también hay más veo más veo más señores está llegando su temporada ya eso están en diciembre ready como se dice miren miren acá miren acá miren acá miren por acá por ahí él no se ve pero déjame ver si por aquí lo podemos ver mejor así vealo ahí yo creo que usted lo ve y miren el hobo acá cómo anda perdiéndose vea eso le llamamos hobo o ciruela es hobo es hobo yo creo que es hobo que le dicen o si no corrigen o ciruela porque mayormente yo una tía mía me dijo que se le dice así pero ustedes me corrigen si estoy mal si estoy mal ustedes me corrigen porque yo quiero que ustedes sepan señores que en realidad nosotros estamos aquí para aprender y para que ustedes enseñen a uno porque en realidad señores no es que yo sea de campo pero yo he aprendido mucho con ustedes así que ya ustedes saben señores miren esto acá también esto le llaman coupé a esto que de hecho nuestro hermano guillermo fue quien nos enseñó vea vea yo lo jalo vea con un hombre y eso no da para abajo su brazo al torcer de verdad señores eso le llaman coupé que allá lo vimos en la cueva cuando las visitamos coupé le llaman a eso miren amantes del campo el agua aquí a posada eso es algo muy preocupante a la vez porque usted sabe que ahí vienen los mosquitos viene vienen muchas cosas que afectan acá la comunidad pero si el agua se mantiene corriendo y hay una cosa señores que es algo que es penoso que nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente quizá usted dirá yo lo cuido pero en el sentido general casi todo señores porque a veces que uno anda con cualquier basurita y uno dice déjame tirar eso ahí y lo tira entonces amantes del campo no debemos de cuidar el medio ambiente sabe y y señores si queremos tener naturaleza ríos buenos cosas bonitas debemos de cuidar de verdad que sí así que oiga escucho escucho como un cerdo vea viene como de allá el sonido mire como está el cacao acá vaya vaya al aire libre no no esto es algo tremendo miren este ranchito acá amante del campo abandonado también wow muchas cosas para acá abandonadas ya me he encontrado dos viviendas ahora en un ranchito abandonado que me imagino que aquí se reunían o parece sabe que como si fuera una gallera porque mire da el círculo así si ustedes se fijan da el círculo y como que en el medio eso es lo que aparenta deje su comentario ahí señores de hecho vamos a estar tratando de salir fuera de la ciudad de puerto plata a grabarle campos nuevos de hecho estuvimos en jamás vamos a ver si volvemos hacia allá hay unos campos ahí muy bonitos y yo espero que ustedes disfruten los videos y lo apoyen sobre todo para que sigamos creciendo yo sé que ustedes son fieles de nosotros ahí estoy viviendo la vida del campo señores vamos a seguir ay 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 mi gente miren como seguimos para acá hoy en día como está hoy en día miren señores como seguimos hacia acá el campo de los infantes y así que ha puesto plata la república dominicana miren otra casita aquí ahí están haciendo una casa buen día aquí seguimos buen día seguimos para acá este campo de verdad que es que bonito señores porque es la primera vez que me entro para acá ay 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 miren otra vivienda por acá no por eso se le ve que vive miren aquí están veo que hay muchas construcciones hacia acá veo 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 este campo está muy productivo miren esta casita acá miren seguimos para acá pero veo que aquí abunda mucho el cacao veo que abunda mucho el cacao la verdad que sí bueno seguimos para acá el campo de los infantes señores pero hay una cuanta vivienda hacia acá miren esa ahí buena vivienda buena que no hay vivienda así que miren eso esa está de caída wow pero miren qué belleza señores miren eso ahí Dios bendiga oh wow oh my god es una vivienda muy bonita el campo de los infantes bueno señores vamos por aquí bueno más de del campo seguimos hacia acá tuvimos un desvío miren esa casita allá buen día esa casita allá Dios bendiga miren señores oh wow pero miren qué casita más linda Dios bendiga vean señores pero aquí hay casita hermosa Dios bendiga aquí hay casita linda de verdad pero miren esa casa vean amantes del campo Dios bendiga esa casa una casa muy hermosa Dios bendiga wow igual mi gente esa casa me ha dejado impresionado Dios se la bendiga a su no no amantes del campo pero miren 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 qué vista miren qué vista más hermosa hay acá en el campo los infantes vean usted puede ver eso miren acá en el campo los infantes no no esto está increíble amantes del campo campo los infantes señores un campo muy hermoso miren qué hermosa vista tenemos desde acá que podemos apreciar de la naturaleza y si ustedes se fijan amantes del campo miren cómo anda la almendra acá miren 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 eso almendra oiga el sonido de la naturaleza una casita vea ahí la que estuvimos viendo ahora muy hermosa de hecho miren cómo anda la naranja vea acá vea en el campo los infantes miren 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 la naranja almendra señores pero de hecho aparte a pesar de que hay casas abandonadas miren casitas hermosas porque miren 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 qué peculiaridad miren miren esa casa vea amante del campo miren su amante del campo disculpa que el teléfono se me torció pero miren ahora miren qué casita más hermosa Dios bendiga acá en el campo los infantes vea de madera pero una cosa chula señores y tiene y tiene aquí parece un parqueo pero no esto es algo increíble señores a pesar de que hay casas abandonadas este campo a pesar de todo tiene casas muy hermosas wow y seguimos nuestros recorridos amantes del campo miren por ahí la casa pero esa casita me encantó señores de verdad que si esa casa está muy hermosa Dios se la bendiga a su dueño ese colorcito es como un mamelito muy muy hermosa de verdad que si señores ay 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 amante del campo y seguimos señores hacia acá conociendo nuestro maravilloso campo los infantes buenos días Dios me le bendiga ay usted como está está bien y la vida como me la trata por aquí ahí es ahí es está en el fogón ahí fajá ah que bueno que bueno mi mamá y como usted se llama si perdón mamá se llama oh un placer y tiene mucho usted viviendo acá en este campo ah que bueno y por qué que le dicen los infantes mi mamá a este campo no sabe ah pues los viejos oh oiga que bien oiga que bien ah pero mmm y estos animales son suyos ok va a ser su casita veo que tiene ah le van a arreglar el rancho no pero eso está excelente eso está excelente nada un placer conocerle igual miren los paticos señores aquí como están seguimos por acá wow pero miren este campo miren otra casita ahí oye pero este campo es muy hermoso una vista oh pero guayabi de todo huevo por acá wow este caminito se parece ahí de mi abuela ese pedacito allá de donde yo soy señores y seguimos señores no 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 antes del campo pero ven 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 déjeme pararme aquí no pero miren 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 eso miren miren que vista hacia la montaña tienen acá vea 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 en el campo los infantes no 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 por esto es algo increíble el campo los infantes señores un campo hermoso con esa vista a la montaña y los camiones allá trabajando con la carretera algo muy hermoso de verdad que sí acá en el campo los infantes señores veo aquí también hierba de corte eso es para los animales las vacas alimentarlo ustedes saben seguimos hacia acá ah pero aquí está un poco mojado señores miren eso miren eso miren mi gente campo fructífero amante del campo miren la guayaba como se da acá miren aquí hay guayaba cacao aquí se da de todo miren guayaba señores miren los guayabales como están ay dios santo lo único señores que uno repete ustedes ven porque eso está cerrado totalmente pero señores esa guayaba se ven como es miren como se fue el caballito por allá oiga 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 este bendito muchacho vino para acá padre de la gloria miren amante del campo guayaba por donde quiera bueno y seguimos para acá de hecho por aquí veo que acá alimentan los animales deja ver dice finca beneficiada por el proyecto de mejoramiento eso ya tiene que ver con el gobierno que tiene el logo ahí y todo eso seguimos para arriba y seguimos amante del campo señores hemos encontrado muchas cosas por lo menos gracias al señor miren miren esos platanales wow miren esta casita escondida guay miren la casita escondida por ahí dios bendiga salud como están no no pero miren que vista miren que vista miren que vista una vista increíble acá en este campo de verdad que sí y miren todas las vacas ahora miren las vacas como están acá cuáles serán sus nombres buen día cómo está está bien ahí 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 afajado y dañando ahí sí ahí 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 miren casa señores ahí tienen las vacas como están ahí seguimos por acá mucha hierba de corte amante del campo hacia acá en este campo wow una vista increíble vamos a dejar el motor acá vamos a seguir nuestra aventura para que ustedes puedan seguir apreciando de la naturaleza señores y nada más y nada menos amante del campo quiero aprovechar y hacer unos cuantos saluditos un saludito muy especial para Lourdes Mateo Anthony Aquino las variedades de Nicole un saludito también muy 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 especial para la master master más cerquita de ti también quiero saludar de una manera muy especial a Francesca Mateo mi tía querida dijo bendiga Anthony Aquino también señores somos aquí no también también amante del campo quiero quiero saludar a Wanda Díaz sefreini Díaz a Drobela Almonte Dios bendiga que siempre están apoyándonos a nosotros también la casa de la reflexión TV Dios bendiga quiero saludar de una manera muy especial a nuestro hermano Adalberto nuestro hermano Martín nuestro hermano cocinando a leña RD Dios bendiga la vida del campo es bella HD Dios le bendiga también esos hermanos siempre están activos con nosotros nuestro hermano Martín Dios bendiga Wendy Contreras Roberto Cobar Floriany Dios te bendiga creo misión Wanda Díaz también si deja ver quien más son muchos nombres señores de verdad que se me va la guagua ah pero un saludito muy especial para mi hermano y amigo Jackson Jackson Arias señores desde allá de Santo Domingo Dios bendiga de una manera muy especial Dios bendiga también a nuestro hermano y amigo Dilencio a su esposa Dileny y su familia y sus hijos Dios bendiga de una manera muy especial esas personas también que nos ven de Estados Unidos Dios bendiga también a nuestro hermano Ramón que nos sigue desde allá de Estados Unidos también obviamente lo único que no sé de qué de qué estado es específicamente no sé si es de Filadelfia pero si está viendo este video Dios bendiga yo sé que ustedes todito lo que hemos mencionado y todo lo que nos ven son amantes del campo y de la naturaleza y de lo que nosotros hacemos mostrar el campo la belleza y todo lo que hay en él y nada mi gente si usted no se ha suscrito suscríbase a nuestro canal viviendo la vida del campo y nada hicimos esta pausa comercial para dar los saluditos así que el video no se acaba aquí seguimos con la aventura vamos a ver qué más encontramos acá en el campo los infantes Dios le bendiga miren señores ahí eso se le ven que no tienen mucho que salir eso se le ven que tienen su mesecito y lo tienen aquí tranquilito aquí es un lugar señores bien adecuado la cual se puede guardar en una finca tener las vacas tener los animales miren la hierba de corte acá como está al frente ya dirán bueno tú estás aquí pero el alimento de nosotros está ahí al frente no busques tú que el alimento de nosotros sea tú el día de hoy y bueno amante del campo seguimos hacia acá el motor seguía para acá señores pero yo tenía como deseo de caminar si mi gente usted sabe que nosotros caminamos bastante y este es un campo de verdad que me he dejado impresionado por la vista y desde hace muchos días incluso nuestro hermano Juan había hablado de este campo y yo decía voy para allá voy para allá hermano Juan y miren de verdad que es un campo con una vista de verdad muy hermosa una vista envidiable mire cómo anda la guayaba hacia acá mire guayaba 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 muchas guayaba señores y por de hecho veo que viven unas cuantas familias hacia acá si viven unas cuantas familias ah bueno si seguía un poco más en realidad si miren el sonido de la naturaleza escuche 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 para que usted pueda apreciar ya eso es lo que le llaman la chicharra y a la chicharra ahí dijo espérate déjame callarme ya que siento como uno paso miren eso de verdad que la creación de dios es algo divino algo perfecto amante del campo porque en verdad la montaña los animales miren cómo sigue eso para allá vamos a ver qué hay para allá arriba amante del campo amante del campo pero esto es un campo muy hermoso miren miren cómo se da el bambú aquí no 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 pero esto es algo sorprendente aquí hemos encontrado de todo ustedes ven que uno encuentra de todo acá vamos arriba vamos arriba vamos arriba campo los infantes bueno amante del campo estamos para arriba por lo que veo acá se anda en caballo como todo no entra para acá vamos a ver hacia dónde nos lleva esto para acá es remoto remoto este campo las calles son sencillas pero a la vez el campo es remoto pero un motocross sube para acá miren la vista que tenemos acá y miren el pelado mírenlo allá cuando Juan me decía siguen ahí pelado allá los infantes yo los infantes y véanlo ahí ahí pelado vamos a ver si lo vemos más de cerca vean es remoto es remoto este campo 100% miren el camino como es miren 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 una vista un paraíso un paraíso un paraíso amante del campo seguimos para acá el campo los infantes un campo que no es tan difícil de llegar pero se disfruta de su naturaleza y belleza el campo los infantes de verdad le damos las gracias al señor que nos da la fuerza y la fortaleza la cual de nosotros seguir hacia adelante haciéndole videos a ustedes cada día cada mañana con la bendición del señor miren un campo que esplandece con su color verde miren su verdor algo inigualable miren amante del campo cuánto jugaron con eso díganme cuánto han jugado con eso cuánto señor ustedes saben que yo estoy pensando tiradme por ahí con esa yaguita cobales han jugado eso sí pero está muy chiquita señores ahí llegamos allá vea allá sí que abajo yo creo rodando con eso y para subir para acá no 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 déjala ahí déjala ahí antes del campo ustedes conocen eso cuánto jugaron con eso vea ustedes están pensando lo mismo que yo dejen su comentario dicen amante del campo que el que no jugó eso no tuvo infancia yo me quedé atrás porque yo entonces no tengo infancia porque para serles sinceros yo no jugaba eso y vean una cosa tan sencilla y tan compleja los niños se llenan de alegría y de felicidad jugando eso y la mayoría o sea los niños de los campos porque la mayoría de los niños de la ciudad eso es que un teléfono eso es y todo y más sin embargo mire lo que le causa felicidad a esos niños agarrar una yagua de esas y bajar a ciento y pico por ahí miren como la cosa no no esto es algo esto es algo increíble señor estos niños disfrutan y usted lo ve que se montan en su caballo se montan en su mulo oigan y lo controlan mejor que una gente que tenga setenta sesenta años y ochenta y usted lo ve que se montan en él y le dan para allá sin miedo entonces mi gente de verdad que los niños son increíbles bueno señores miren el pelado miren el pelado miren el pelado estamos acercándonos esto está bien desolado hacia acá este campo tiene viviendas abandonadas si aquí se le ve que cruzan su su animalito miren el pelado señores y eso se ve de donde Juan ese pelado clarito dice Juan si los infantes digo yo los infantes Juan si cristiano esto es una finca ya aquí vamos a seguir está abierta sabe que así mismo si usted está viendo este video así mismo no importa el proceso que esté pasando así mismo Dios te va a tener los caminos están abiertos ya amante del campo de verdad que sí los caminos están abiertos Dios te va a abrir las puertas para tú pasar wow me llegó esa palabra amante del campo no sé para quien sea pero así mismo Dios abrirá caminos abrirá puertas lo que veamos lo que veamos difícil lo vamos a ver fácil ustedes verán Roniel si ustedes verán miren señores solamente crean en Dios tengan fe en él confianza en él señores y él y él le dará le dará la victoria miren ya estamos en los puntos finales de acá de este campo de este maravilloso campo miren el pelado allá de los infantes y eso se ve del de brisón que brisón señores vean si ustedes se fijan está para allá arriba vea 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 miren amante del campo estos campos de verdad que uno dice wow y es verdad que eso está para acá vamos a seguir señores mi gente por aquí hay mucha guayaba por vamos a ver si encontramos guayaba miren 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 el pelado y miren no veo guayaba tengo hambre mi gente yo no yo no me he desayunado y eso no es una cosa vea que pone a uno guapo y no comer y no comer porque el hombre la da más dura trabajando y comiendo y es una realidad eso está en los campos se dice señores no 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 porque el problema gente santo dios como eso que hay ni una guayaba ahí para mí que es lo que está pasando no 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 pero eso parte la alma cristiana no una guayabita que ni tan no 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 y me gustan verde porque aquí hay una ay no se hace que yo bueno amante del campo ustedes ven que dios bueno yo estoy diciendo esta está bien verde pero señores hay un detalle que lo que tenemos braque yo tengo braque y fácilmente un diente de eso se puede romper pero bueno déjame ver oye pero esta está bien dura jesús santísimo no me puedo quejar dios me puso desayuno ya ay ay pero amante del campo miren la guayabita están apareciendo ellas mírela ahí mírela ahí no me señores en vez de dos el fade me ha dado cuatro cuatro guayabas jesús santísimo cristiano pero ve vamos vamos a ir para acá el guayaba ay dios santo señores pero y tú estos guayabales pero usted también señores pero aquí se da mucho la guayaba yo me imagino los muchachitos como se entran pero miren 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 cómo sigue eso para acá no 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 jesús santísimo pero vean vean la guayaba cómo anda para acá y miren señores ya tenemos ya estamos asegurando el desayuno porque cuando bajemos para allá abajo señores vamos a ubicar un cornado porque queda así ay 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 amante del campo amante del campo mire guayaba un juguito de guayaba una mermelada qué usted haría con ella comente ahí debajo amante del campo miren eso qué bendición Dios bendiga el campo hay un detalle con ella papá dios me la puso en el camino pero tan agria y sabe que que si el camino está agrio tu situación está agria va a venir la dulzura de Jehová tú verás que así va a ser en tu casa en tu familia y en todo lugar y en todo lugar tú verás pero que usted cree que yo la voy a dejar yo me la voy a comer y bueno y bueno amante del campo gracias por estar en este video espero que ustedes se suscriban comenten den like dejen su comentario compártanlo con el tío con abuelo y sobrino y tío con tú que usted encuentre para que esta familia viviendo la vida del campo siga creciendo señor así que su hermano y amigo Roniel Dios le bendiga de una manera muy especial y hasta el próximo video Dios bendiga